WEPI CON BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO Ken Kaneki contra Sinichi Izumi Vamos, ha llegado el puto amo, mitad gol mitad humano Contra un Peter Parker al que en vez de araña le pico un gusano Anormal, su inteligencia es muy baja Quiso ir al cerebro y acabo en la mano de las pajas Caja, contra mi poder poco puedes hacer Lloraras mas que cuando Tamura te dio su bebe Venga ven, temes mi poder No seas tan cobarde ¿Vas a llamar a tu madre? Ah no, se intentó matarte Mi ojo es rojo como la sangre que vas a derramar Y negro como el futuro que te aguarda tras mi rap Rujirán mis dedos y tu cuello al causar su rotura Está ya mil menos siete, porque empieza tu tortura ¿Quieres combatir? ¿Acaso lo has pensado? Acabarás igual que acabo ante IQ destrozado Me he enfrentado solo a mil cosas peores porque Llevas máscara para tapar tu cara de mongolo Yo derrocho talento, tu carácter es manso Tu pelo fue de negro a blanco como Michael Jackson ¿Te tiñes con lejía? ¿Nigui ves esto normal? Para nada El aspecto de este individuo es demencial Si es que me tocas los huevos, brindaré tu destrucción A ver si sobrevives cuando te arranque el corazón No hay comparación entre tu bajo nivel y mis dotes ¿Quieres comer carne humana? Ven y cómeme el cipote ¿Qué has comido? ¿En serio qué? No quiero ni probar tu piel Antes prefiero subsistir a base de tomar café Muy fácil es ver que tu serie es una decepción Cuando tu enemigo final se muere por una infección Eres solo un huésped sin dignidad Te golpearé más veces de las que esa tome y duda de tu identidad Y es normal Siempre estás pasando de ella Y aburrido No me extraña que Miggy se duerma cuando habla contigo Voy a destruir todo lo que te importa para ver cómo te quedas devastado Desde la pequeña moncosa llorona hasta tu amiga Borde y el gótico raro No va a quedar nadie que pueda apoyarte porque el pobre Hideo ya se ha encargado Y te vas a acabar sintiendo abandonado como a Monkotaro cuando murió mado Tus animes siempre tienen finales abiertos Explícame por qué haces esto pues no lo sé bro Tienes miedo de que tu público prepuberto vea que arima te revienta y que te lava en el cerebro Tienes tus poderes gracias a un parásito cabrón Y tú gracias al ganos de un go no te creas mejor Tú antes eras un pringado Y tú no mayor No nos parecemos tanto porque yo gano y tú no Me cago en tu puta vida Traigo tu destierro Te tiraré a la basura como hiciste con aquel perro Yo sé que aterro Miggy siente el espanto Y me teme tanto que va a desear que hubiera sido manco Oye crees que este pardillo quiere darnos caza Lo tengo justo enfrente y no detecta una amenaza Lo ves otra vez, tu plan sale del revés Limpiaré la suela mi zapato porque aplastado cien pies ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Féficaz ¡Poto yo te rap de fritismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!